Hola, ¿qué tal? Yo soy Sandra y te doy la bienvenida a Keds.com, el lugar donde encuentras el significado de tus sueños. Hoy vamos a hablar sobre qué significa soñar con ver un accidente de auto. Soñar con accidentes. Pero antes, no olvides visitar nuestra página web que se encuentra en la descripción de este video. Sin más que decir, comencemos. ¿Qué significa soñar con ver un accidente de auto? Soñar con accidentes. Soñar con un accidente automovilístico puede ser una experiencia aterradora y desagradable. Sin embargo, según los expertos, en unidrología puede tener diferentes significados dependiendo de las personas involucradas en el sueño. Si soñamos que nosotros mismos sufrimos un accidente automovilístico, este puede ser una señal para que seamos más precavidos con las cosas que hacemos o decimos. Este sueño puede estar relacionado con el miedo a chocar a alguien o a tener un accidente automovilístico. Pero también puede ser una advertencia para que seamos más cuidadosos en nuestra vida y no revelemos información importante a cualquiera. Por otro lado, si soñamos que nuestra pareja tiene un accidente automovilístico, este sueño puede ser una clara representación de que debemos tener precaución con el estilo de vida de nuestra pareja. Si ésta tiene malos hábitos o vicios, esto podría afectar su salud y ponerla en riesgo. Soñar que tienes un accidente en carro y mueres hace alusión a cómo hemos perdido algo que jamás creíamos que pasaría. Esto se puede referir desde objetos físicos hasta amistades o relaciones. Tuvimos la errónea idea de que al tenerlo en nuestras manos no lo podríamos perder. De hecho, este suele ser uno de los principales motivos por los que los vínculos llegan a su fin. Por ende, soñar que tienes un accidente en un automóvil y mueres es una señal para que comencemos a apreciar más lo que tenemos. Esto antes de que tengamos que aprender la lección por las malas. Soñar que alguien tiene un accidente automovilístico es una señal para que cuidemos nuestras espaldas. Puesto que las personas que se ven más inocentes y amables, en realidad pueden estar tramando algo en contra de nosotros. Otro significado o interpretación que posee este tipo de sueños es con respecto a experimentar problemas en el ámbito laboral. Por otra parte, cuando llega el fatídico momento en el cual ocurre este tipo de catástrofes, lo mejor que se podría esperar es que no nos pase nada y no tengamos ningún tipo de daño. En el plano anírico, esto puede pasar y por supuesto tiene un significado. Al soñar con tener un accidente vehicular y salir ilesos, nos habla de la gran habilidad que tenemos para evitar problemas. Es decir, tenemos la facilidad de detectar un inconveniente y alejarnos lo más pronto posible de este antes de que sea más grave. Esto suele ser de gran ayuda, puesto que vemos cosas que los demás no pueden ver. Además de ello, se suele asociar a los sueños en los cuales chocamos y salimos ilesos con un gran inconveniente que tendremos que enfrentar. Espero que hayas aclarado tus dudas sobre soñar con accidentes automovilísticos. Si tienes algún otro sueño que quieras contarme, puedes dejarlo aquí en los comentarios. Hasta luego.